En la noche de ayer detectamos que había una pérdida de agua coincidente con la ubicación de una gran válvula de uno de los acueductos que alimentan la red de distribución de la zona noroeste, precisamente el acueducto noroeste, que es uno de los grandes acueductos que desde la planta potabilizadora, como decía, dan servicio a las redes de distribución domiciliaria de la zona norte. Vale decir que en la ciudad nosotros, en la planta potabilizadora, tenemos un bombeo diferenciado, lo que es por un lado la zona norte y por el otro lado la zona centro-sur de la ciudad. Para poder desarrollar este trabajo se ha reducido la presión a la zona norte, este acueducto está fuera de servicio, se cerraron las válvulas correspondientes y a partir de las 5 de la mañana de hoy se comenzó con esta intervención, haciendo un trabajo con mucha cautela, con mucha precaución, demoliendo el pavimento, haciendo la limpieza de la zona de excavación y tratando de acceder a lo que es el recinto donde se aloja la válvula, qué podría ser la causa de esta pérdida, que hasta tanto no podamos confirmarlo, no sabemos qué tipo de solución tenemos que darle a este desperfecto. Lo que se registra es baja presión, como decía, en toda la zona norte en general, pero particularmente más notable en los extremos de red, los sectores más distantes de la planta potabilizadora, bien ubicados en el norte, por eso apelamos siempre en estas situaciones a un uso responsable y solidario del servicio que tenemos en los domicilios y también el cuidado de las reservas domiciliarias. Y también advertimos que producto de la modificación del régimen hidráulico de la red se registra en episodios de turbidad, que tratamos de mitigarlos, que no representan ningún riesgo para la salud, pero que sí se van a terminar de subsanar una vez que finalicemos la reparación y que paulatinamente se vayan recuperando los niveles de prestación, que también vale aclarar, nuestro servicio tiene una inercia, represurizar toda la red, todo el sistema que estuvo trabajando en baja presión, se hace en forma gradual, precisamente para cuidar las instalaciones y estas situaciones se pueden registrar a lo largo de la jornada de hoy.